Música Muy buenas chicos y chicas, soy Kroger y estamos en un nuevo video de Prision Archite Vamos a continuar con nuestra prisión de chicas Antes de ponerme a hacer lo que tengo pensado Quería solucionar un par de fallos que he visto antes de ponerme a grabar Sobre todo aquí en la sala de estar, mira Aquí hay un guardia pero antes no había O sea justo antes de ponerme a grabar no estaba este tío Y han venido muchas presas para venir a la sala de estar porque tenían tiempo libre Creo que eran de media seguridad, vamos a verlo en horario Lo tenemos aquí, si tiempo libre de media seguridad era Y no han podido entrar, o sea su hora de tiempo, de hora libre Lo han gastado esperando a que le abriese la puerta y no ha venido nadie Entonces han tardado una hora y no han hecho absolutamente nada Con lo cual eso tengo que solucionarlo Porque aquí en despliegue creo que tengo una patrulla que la pusimos hace mucho tiempo Lo cual vamos a quitar esta patrulla que no nos viene nada bien Y vamos a poner un guardia que esté aquí fijo El guardia sin patrulla que esté aquí vigilando, no Quiero que esté en toda la sala de estar porque además se había quedado pequeño Ya que la sala de estar si recordáis pues era más pequeña Se va a quedar ahí y espero que se solucione Mira, ahora también se va, me imagino que se va a descansar puede ser Y aquí ya no hay guardia, entonces esta se queda esperando y pierde su hora libre Que eso es lo que me preocupa, a lo mejor tengo que poner un par de guardias O donde estaba el guardia de los perros Porque aquí teníamos despliegue con patrulla de perros Vale, este está vigilando toda esta zona Que por cierto voy a quitar todo esto porque el perro no tiene por qué estar aquí dentro No hace falta, o sea que con que ponga patrulla de perros Que haga este recorrido A ver, vamos a cambiarlo porque esto se ha quedado también A ver Tenemos toda esa zona Con lo cual lo que voy a hacer va a ser patrulla de perros Y va a vigilar todo esto O sea, lo que me interesa sobre todo es el borde de las vallas y demás Para que no pasen contrabando, ya lo sabéis que es ahora mismo el principal problema en ese sentido Entonces vamos a poner todo esto Incluso que venga por aquí también, por qué no, vale Y ya estaría, vale Ahí quedaría que haga ese recorrido También necesitaremos aquí ahora cuando empecemos a construir toda esta zona Y de dinero cuánto tenemos, 16.000 euros Yo creo que está bastante bien para lo que quiero hacer Vale, otra cosa Aquí por ejemplo, mira, aquí también se quedan abiertos Entonces, sé que, bueno, tampoco es gastar un guardia Porque, mira, vamos a ponerlo aquí Más que nada los coloco para que puedan abrir la puerta Ya que es que esta gente se queda esperando y tarda mucho tiempo Entonces, la hora que le toca, a lo mejor, como os digo Está esperando en la puerta y se le pasa la hora Entonces, pues, podemos tener bastantes problemas Así que dejamos un guardia ahí en ese edificio Que abra las puertas, que solo se dedique a eso Y que, bueno, vigile, que es su principal función Pero mira, nosotros lo utilizamos para que abra las puertas Así que, eso quedaría por ahí Otra de las cosas, el segundo problema que he visto Es el tema de cámaras de seguridad Como ves, esta está intermitente A veces funciona, a veces no Y en la segunda temporada aprendí que era A lo mejor lo han cambiado Han metido una actualización y es por otra cosa Pero en la segunda temporada estas cosas pasaban Porque necesitábamos más monitores Se quedan cortos Vamos a verlos ahora en el tema de conexiones Conectar, no Mostrar cables, ahí los tenemos Si ordenados, que es esto de cables ordenados Vale, necesitamos mostrar cables Y como veis, las que salen en roja Son las que están funcionando Y la que sale en azul Es las que no funcionan Entonces, si os fijáis Siempre dejan alguna en azul Y yo creo que es porque los monitores No dan para tantas cámaras de seguridad Porque fijaos que cuando se conecta una Se desactiva otra Entonces necesitamos otros monitores Para construir más cámaras de seguridad Ya os dije que en un futuro Íbamos a necesitar más Por eso pusimos en una sala de seguridad tan grande Que muchos dijisteis que me había pasado Yo creo que no Porque necesitaremos muchos monitores Para todo este terreno Y aparte, a lo mejor aquí también pongo Lo de las puertas remotas No lo sé Ya veremos despacio cómo andamos Así que, hecho eso Que no he cambiado el monitor Pero lo haremos Es que necesito dinero Y por eso no quiero comprar otro monitor Porque además cuesta mucho Creo que cuesta bastante A ver No sé si es mil o por ahí Mil, sí, mil euros Entonces no voy a gastar mil euros en un monitor Mira, que se desactive una cámara de seguridad De vez en cuando Y ya está Vale, tema de despliegue Ya tengo aquí los soplones Pero no los tengo como tal A ver, vamos a echarle un vistazo Cómo andan Porque a lo mejor Espero que no me maten a ninguno Era en inteligencia Informantes Que tenemos a un par de ellos Mira este de sospecha Cómo está ¡Buf! Y se están sentando con ella No me lo creo A ver, a ver Un momentito Esta está aquí Y esta anda aquí Que está en el dormitorio ¡Qué mal! ¡Qué mal! Vale Es que tiene muchas Es que esta la van a matar Vamos a hacer una cosa, chicas Es que no me la quiero jugar Entonces Vamos a darle a mostrar antecedentes Es que está muy rodeada Vamos a poner En vez de que sea máxima seguridad Custodia protegida Ahí lo tenemos en amarillo Va a ser nuestra primera presa En custodia protegida Se irá a su edificio correspondiente Que es este Ya tiene comedor Que por cierto Falta aquí una tubería Que sería conectar esto ahí Vale Otra de las cosas Que he leído Que hay muchos problemas En los comentarios Me lo estáis dejando Me decís que ¿Por qué construyo Las tuberías grandes Y no las pequeñas? Todo el rato Que cuestan menos Os lo he repetido Varias veces Las tuberías Si construyo tuberías pequeñas Os podría hacer una demostración Pero es que iba a gastar mucho dinero Si construyo tuberías pequeñas Por ejemplo Que vayan de aquí Y haga así un recorrido Aquí al final Probablemente no llegue el agua Porque son tuberías pequeñas Tienen menos presión Las tuberías grandes Perdón Necesito Que tengan mucha más Llevan mucha más presión de agua Y se puede distribuir el agua Por toda la prisión Que es lo que necesitamos Entonces Por eso las construyo Más que nada Vale Empieza a nevar en la prisión Vamos a construir también Estas salas Que teníamos por aquí Ponemos celdas Vamos a añadir todo esto Y los objetos que necesitamos Para las celdas Ya que en el anterior episodio Hicimos solo los muros Pero nos faltó ponerlas Incluso en este episodio Bueno En este día Incluso yo creo que voy a pedir Porque faltan ¿Cuánto? Faltan 10 horas Para que vengan nuevos presos Así que voy a pedir Nuevas Nuevas presas Y así Pues mira Vamos ganando dinero Sé que me arriesgo un poquito A la hora de A ver Ponemos aquí celdas Que nos lo En objetos Vamos a poner camas Y así Lo que os digo Gano dinero Aunque aumente un poquito El riesgo De De la cárcel Pues tampoco hay problema Así que Como nos la estamos jugando mucho Por cierto Estas dos últimas celdas Os dije que eran un poquito Más grandes Tampoco pasa nada Retretes Vamos a ponerlos aquí También tendremos que tirar Tuberías Y el tema de cableado Vale Aquí como hay espacio Te voy a poner el retrete aquí Quizá Por ejemplo Este aquí Este aquí Y aquí Vale Vamos con el tema de utilidades Que ya faltaría Hasta Hemos dicho que el retrete Este es donde lo hemos colocado En esta zona Creo ¿No? Vale Vamos a hacer esto así Y hasta aquí Y aquí simplemente sería Pues lo mismo ¿No? Que llegue hasta aquí Y hasta esta zona Vale Tema de luz ¿Cómo vamos con la luz? Vale Vamos a ampliar el cable un poco Porque creo que aquí No llega del todo A esta última celda Así que Ahí quedaría Vale Ya se está Poniendo todo Ya Madre mía Como está nevando Como se está llenando El mapa entero Vale Eso quedaría por aquí Entonces A ver Más cosas que podemos hacer Porque lo que quería hacer hoy Vamos a ir haciéndolo Vamos a tema de burocracia Y cogemos la educación Vale 2000 euros Esto es lo que nos va a abrir Muchas Muchas puertas Digamos Porque el tema del aula Van a empezar a estudiar los presos Vamos a empezar a A solucionar un montón de problemas En el sentido de que Van a empezar a Adquirir conocimientos Primero necesitaremos Los programas educativos Que como veis aquí Tenemos La reforma a través de la iniciativa de educación Necesitamos tener a 10 presos Con el curso de fundamento educativo Aprobado O sea que este es el curso Digamos que El principal Que necesitan todos los presos Para a partir de ahí Ya tomar otros caminos Como por ejemplo Puede ser el tema de carpintería Incluso hay terapias de alcoholismo Que por cierto Las terapias de alcoholismo No se realizan en el aula Sino que se llevan a cabo En la sala de estar Y voy a utilizar Esta sala de estar Que voy a construir aquí Para eso Lo que pasa Que a lo mejor Se queda pequeña Porque quiero construir Muchas sillas Que van a necesitar Sillas los presos Para poder sentarse Lógicamente Y a lo mejor Se queda pequeña Pero bueno Vamos a seguir ampliando Porque Mientras se desbloquea esto Que quedan Son 11 horas Es mucho Así que vamos a darle velocidad Al juego Lo que quiero hacer Es O llenar esto Mira Vamos a empezar Vamos a empezar a planificar El aula Que lo voy a construir aquí Yo creo que Es buen sitio Vamos a dejar A ver ¿Por dónde van a pasar Los presos? Tendría que colocar Esta valla Que fuese por aquí Hasta aquí Ya Por ejemplo Vamos a quitar Vamos a quitar todo esto La valla Que venga por aquí Quitamos Este trozo Estos dos trozos De valla También Así tendrían Acceso A todo esto Incluso cuando Construyamos este edificio Me preocupa una cosa Estoy pensando Porque cuando Construyamos este edificio Si quieren tener acceso A toda esta zona A los presos Van a tener que pasar Por este edificio Que son celdas Un poquito más de lujo Como os dije Entonces Uff No me gusta que pasen Por un bloque de celdas Porque se van a Juntar muchísimos presos Necesitaríamos Construir otro acceso Que no sé Cómo hacerlo Porque a lo mejor Puedo poner la puerta aquí Ya veremos Vale De momento la valla Se va a quedar aquí Y el aula Vamos a dejar Un pasillo de cuatro Aquí también De cuatro Aquí lo tendríamos Vale Sería de aquí A aquí Vale Esta sería la La dimensión Del aula Incluso aquí también Vamos a dejar Cuatro Ahí estaría Vale Entonces ¿De qué tamaño hacerlo? Pues no lo sé Vamos a hacerlo un poquito a ojo Así yo creo que sería Un aula Pero porque A ver Ah vale Sería hasta esta zona Eso es Hasta esta zona Que sería algo así Dejamos aquí Cuatro cuadrados Cuatro y cuatro Para que sea un camino Bastante grande Yo creo que este aula Va a ser más que suficiente Para todos los presos Necesitamos Tener a un preso Construir un aula Y construir 20 pupitres Aquí caben 20 pupitres De sobra Así que Yo creo que el aula Va a quedar así Yo creo que es buena Es buena zona Aunque todos estos Van a tener que recorrer Mucho camino A lo mejor Construir una segunda Aula No lo sé No lo sé A ver cómo Cómo lo hago Pero bueno Tenemos la sala de estar Podemos seguir construyendo Más celdas Aquí tenemos Caben más presos Así que vamos a pedirlos Vamos a coger De mínima O de máxima seguridad Vamos a coger A varios de máxima seguridad Tenemos ¿Cuánto tenemos? Pues tenemos Casi 10 nuevos presos Vamos a poner Que vengan 9 presos Vamos a quitar los de media seguridad Que vengan de mínima Y de máxima 9 presos No quiero pedir 10 O sí Venga Vamos a pedir 10 Vamos a pedir 10 presos Que nos van a venir muy bien Con el tema del dinero Vale Eso estaría por ahí Así que vamos a empezar A construir Más Celdas Celdas de lujo Vamos a construir Más celdas de lujo Cogemos esto Vamos a empezar Que esto llegaría Hasta esta zona Si no me equivoco Llegaría hasta esta zona Y aquí son 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Sí, llegaría hasta esta zona 1, 2, 3, 4 Ah, vale Porque esto es la distribución Que hicimos Antigua Vale Entonces no pasa nada Vamos a quitar todo esto Que esto es lo que no nos va a valer Hasta ahí Y cogemos los cimientos ¿Cuántas cogemos? Pues lo que nos quepa Porque vamos a poner a 4 más A lo mejor dejamos un pasillo de 2 Y estas de cuántos son De 5 por 6 Dejamos ese pasillo Y aquí sería 5 por 6 Vale Quedaría toda esa zona Y dejaríamos un pasillo más Vale Pues lo vamos a hacer hasta aquí Lo del tema de cimientos Ahí lo tendríamos Esto que venga hasta aquí Y hasta esta zona Vale, esta puerta también Habría que quitarla Y construirla aquí Y ya tendríamos Para 4 nuevas celdas De lujo Que van a costar bastante dinero Ya lo sabéis Que las equipamos Con muchos más accesorios Y lógicamente Cuestan más dinero Pero bueno Vamos a dejarlo por ahí Esto lo haremos En un futuro también Ahí tenemos el aula Tenemos 12.000 euros Todavía incluso Podríamos pedir un préstamo Ya lo sabéis No habría problema con eso Y incluso Podríamos poner más celdas No sé No sé si construir más celdas Porque nos vamos a gastar Mucho dinero Y lo necesitamos Para construir el aula Vale ¿Cómo va el tema de educación? Pues faltan todavía 7 horas Entonces Estas 7 horas Aparte de ¿Cómo va? El de custodia protegida Está durmiendo aquí solo Necesitaríamos Otra cámara de seguridad Aquí chicos Vale ¿Qué hace este obrero? ¿Qué es lo que quiere hacer? No sé cuál es la función No sé Llevando llaves del personal Si no te has quedado Ah, si te has quedado encerrado O sea que tenemos un obrero encerrado Vale Pues Vas a aprovechar Vas a aprovechar para quitar esto Mira Vas a hacer una cosa Vas a quitar estos de aquí Estas vallas Ahí lo tendríamos Podrías acceder hasta esta zona Y aquí como vamos a construir más celdas Lo que podríamos hacer es construir ya Y lo vamos a hacer Vale Quítame esto de aquí Quítame esta de aquí también Y construye Vaya por toda esta zona Creo que no nos vamos a gastar mucho dinero Ahí estaría Hasta esta zona Perfecto ¿Cuánto falta? Dos horas para que lleguen los nuevos presos No He quitado todo esto Hasta ahí Vale Y ya directamente Podríamos construir el siguiente bloque de celdas Que sería aquí ¿Cuánto mide este? 12 por 29 Y vamos a hacerlo Ah, pero no llega hasta aquí Llega solo hasta aquí Sería 12 por 29 Sí Pero va a quedar Bueno, vamos a ampliar un poquito más la sala de estar No pasa nada 12 por 29 Ahí sería la siguiente El siguiente bloque de celdas Con lo cual Tendría que poner el acceso aquí Que funcionase O directamente lo pongo aquí Y esta Bueno, esta puerta no la tengo que quitar Mira, ¿qué hace aquí uno de máxima seguridad? Es que no Chicos, es que no puede estar aquí Mira Vamos a hacer una cosa Y este también quiere acceder Es que si es puerta del personal No tienen por qué acceder aquí Vamos a registrar al preso A ver si tiene algo Cuando se vaya Cuando intente escaparse Porque es que los presos no tienen que estar aquí Y esta va a intentar coger algo Es que lo estoy viendo Cuando se vaya es porque ha cogido algo Vamos a registrarla Por cierto, me habéis dicho Mira, esta ya se va Así que No te vayas Porque quiero registrar Vamos a ver si encontramos algo Que ahora tengo curiosidad Por a ver si A ver Ahí la van a registrar Y A lo mejor fallo, eh Ya os digo Pero Pero quiero verlo Efectivamente Una caja de De cigarros ¿Y de dónde la ha sacado la caja de cigarros? Pues yo creo que la habrá sacado de No sé si me va a dejar A ver Eh Robado La caja de cigarros Efectivamente La habéis visto, ¿no? Arrojada Los familiares Se la han lanzado desde aquí Y la han encontrado Por eso están pasando Pero es que por eso Puse esta puerta del personal Para que nadie pudiera acceder Entonces lo que vamos a hacer Va a ser despliegue Solo personal Y ponemos aquí Que solo puede acceder el personal Ya está Y así Si pasan Pues directamente suena la alarma Y van los policías a por ellos Vale Obreros ¿Os habéis quedado aquí encerrados? No, efectivamente Así que Eh Vamos a quitar Vamos a quitar aquí todo esto De moler muros Porque ya nos va a hacer falta, ¿no? Todos estos muros de aquí Ya no tienen acceso a ningún Preso Además Pues mira Que quiten todas esas vallas Y aquí ya estarían Porque este obrero también podría salir por aquí Este obrero también Y ya tendríamos a los obreros disponibles Vale Eh, más cosas Los comedores Funcionan perfectamente Eh, vamos a darle velocidad a esto A ver que han llegado los nuevos presos Aquí estarían Nuevos presos Eh, de pandilla Veo que no ha llegado Si uno de una pandilla Y con niño No ha llegado ninguno Vale Vamos a mirarlos así A ver si encontramos A ver si encontramos alguno que sea Combatiente experto Fuerte Este tampoco Nada Por aquí Nada O sea que no tiene Ninguno de esa gente Ni nada raro, ¿no? Mira, este también se lo están llevando Pero es porque han encontrado algo O porque es de las que nuevas Que han venido No Vale Pues De pandillas ¿Cuántas tenemos ahora mismo? Pandillas Tenemos Un miembro Cero muertes Cuatro Mira Esta es de las nuevas Yo creo Mira O sea ha llegado Un miembro De la tercera pandilla Son cuatro Cuatro Y uno Esto no me gusta nada, ¿eh? Porque esto sí que genera bastantes problemas Pero es lo que toca, chicos Es lo que toca Cuando queremos que entren tantos presos A ver 68 presos Tienen serias quejas Vamos a darle velocidad a esto Porque ya quedará nada Para la educación No Dos horas 31 minutos ¿Por qué te has parado? Ahí está funcionando otra vez Vale Y no quiero construir nuevas celdas Como os digo Estas también estarán a punto de construirse Lo que pasa es que tenemos que quitar Todo esto Para que se empiecen a construir Ahí encuentran cigarrillos Se encuentran un montón de cosas Además ha habido problemas Porque se han cargado esta mesa Menos mal que la han arreglado ya Pero se la habían estropeado Vale Entonces empezarán a construir también estos cimientos Tema de educación Una hora 25 Ya está prácticamente hecho Y vamos a empezar a construir Lo que es el aula Así que Lo tenemos por aquí Cogemos todo esto Nos va a costar 5000 euros Madre mía Si no es un edificio tan grande Para que nos cueste 5000 euros Pero bueno Vale Tenemos la puerta Vamos a coger otra de las puertas Vamos a poner esta puerta aquí Quitaríamos esta puerta también Objeto Desmontar Que lo tenemos aquí Desmontar objeto Quitamos esta puerta Y también lo que tenemos que hacer Es quitar esta parte del muro Vale Ahí quedaría todo Ya van a empezar a construir también Que la puerta al aula Yo creo que la voy a construir en esta parte Lo que pasa es que no van a tener acceso Entonces vamos a quitar todo esto Vale Tengo que construir la valla cuanto antes Para no tener ningún tipo de problema Y la voy a hacer ya Que también la tengo que hacer antes Para poder quitar la otra valla Esta valla Y que puedan construir lo que les queda de aula Vale Eso quedaría por aquí Hasta ahí iría la siguiente valla Vale El aula ya lo empiezan a construir Aquí también podemos empezar a construir Lo que son Por cierto Antes de que se me olvide Vamos a quitar la entrada de presos Voy a construir ya los muros de las celdas Que quedarían por Hemos dicho Estos muros también habría que quitarlos Vamos a ver Demoler muros Todo esto no lo queremos para nada Y ahí quedarían las celdas No Con un pasillo De dos hemos dicho Vale Pues eso quedaría por esta zona Hasta ahí Y hasta aquí Esto lo mismo Y yo creo que las voy a distribuir De la misma forma En el sentido de que voy a poner Los mismos objetos Ya que la calidad de la celda Es más que suficiente Ahora mismo Logística Calidad de celdas Diez Cinco Necesitamos celdas Más lujosas Para presos que se están portando muy bien Pero Lo haremos Lo terminaremos haciendo Necesito que construyáis estas vallas Vamos a darle prioridad a esto Que es lo que me interesa ahora Ahí estaría Vamos a coger materiales Y ahí está Con todo prioridad Y todo esto prioridad Para poder quitar esta valla cuanto antes Y terminar el aula Vale Ya estaría el tema de educación Perfecto Ya se completaría esto Y falta construir el aula Construir 20 pupitres Y os explico Como va el tema de la educación Porque También es otro mundo El tema de la educación Vale Entonces Comedores Aquí tenemos a todos los obreros Que yo creo que ya está esa zona Ya podríamos construir El tema de cimientos Cuando tengamos un poquito más dinero Para empezar a construir Más celdas Y poco más ya ¿No? Hombre Los obreros están aquí Que no pueden salir O sea Más de lo mismo Así que podemos quitar esto Demoler muros Ya que aquí solo puede hacer el personal Pues que quiten esos muros Y ya podrían los obreros Empezar a trabajar Porque ahora mismo No lo están haciendo Vale Entonces Otra de las cosas A ver Que quería ver aquí Logística Calidad Distribución de la lavandería No Distribución de los alimentos Eh Yo creo que los precios Están bastante bien ¿No? Demanda 71 Oferta de momento Bueno Está subiendo ahí la oferta Con lo cual no creo que haya problemas Demanda 32 Ahí sigue subiendo la oferta Vale Es porque están cocinando ahora O sea que no va a haber problema tampoco Este va bastante bien Este también sigue aumentando Oferta 14 más 18 Ya estaría completado Y este 20 más 14 Uf Este está teniendo un poquito más de problemas Eh Comidas cocinándose 14 De 20 Y necesitan 72 Van muchos precios a este comedor Vamos a ver como funciona Pero bueno Yo creo que De momento Podría Podríamos dejarlo así Es que construir otro cuarto comedor Podríamos distribuirlos Pero yo creo que ya estaría Uf Es que ya sería Mucho Demanda 32 33 Cocinándose Yo creo que podríamos llevar Aquí a más gente Por ejemplo De este dormitorio Vale Este dormitorio Que vaya a esta zona Y así dejamos un poquito Porque aquí se están enfadando Me da a mí que se van a enfadar Porque no tienen suficiente comida Oye ¿Por qué está este de custodia protegida Comiendo en ese comedor? Si tienes tu propio comedor Tú sabrás Eh A lo mejor es que no hay ningún cociner A ver Vamos a meter a un cocinero Es que si ponemos un cocinero Se va a marchar para el otro lado Este se va directamente Para el otro lado ¿Veis? O sea Se va para la otra cocina Pero bueno Vamos a dejarle Porque nos va a venir bien Vale Entonces Este del patio Se queda abierto No hay problema Tenemos aquí A tres guardias A lo mejor un poco Abandonados ¿No? Que no están haciendo nada Pero bueno Cuando tengamos a más soplones Que por cierto No sé cómo irá el otro soplón Que hemos dejado libre Vale ¿Cómo va esto? Pues ya solo falta Quitar Demoler muros Vamos a demoler Todos estos De aquí Yo creo que sí No perjudicamos Esa zona Yo creo Vale Y sería Objetos Vamos a construir Para el aula Una puerta normal Que va a estar colocada En medio Vale Y bueno Ahora os explico Cuando activemos El tema Del aula Vale La cámara de seguridad Sigue por ahí desactivada Todo esto Va bastante bien Vamos a darle al play Que si no me agobio 36 presos Tienen serias quejas Bueno De 161 Yo creo que no son muchos presos Así que ya estaría el aula Por ahí Vamos a coger salas Le damos al aula Vamos a seleccionar Todo esto Y necesitamos 20 pupitres Más lo que necesite Que es escritorio de oficina Que es donde va a estar el profesor Vale Escritorio de oficina Lo colocamos Escritorio aquí En esta Escritorio Ahí estaría Vamos a colocarlo aquí Con su respectiva silla Para que se pueda sentar Y aquí tendríamos Los pupitres Que también lo vamos a hacer Necesitamos también Colocar cables Y todo eso A ver Estoy escuchando mucho ruido Pero no es la construcción No creo que haya problemas Vale Entonces ¿Cómo vamos a distribuir esto? Pues lo vamos a ver Si ponemos objetos aquí Vamos a dejar Como la puerta está ahí Vamos a dejar Un pasillito Dos, dos Creo que ocupan dos Dos, dos y dos Viene perfecto Y luego Vale pues sí Vamos a colocarlos De dos en dos Tenemos aquí objetos Colocamos ¿Dónde está el pupitre? A ver ahora Aquí está Vale Entonces Mirando al profesor Como es lógico Dejamos ahí un pasillo Y colocamos aquí De dos en dos 30 euros cada pupitre Vale Tenemos bastante Como le hemos dado a cámara rápida Tenemos bastante dinero O sea que yo creo que puedo llenar La sala de pupitres Para todo aquel que quiera trabajar No va a haber tantos interesados Pero bueno Vale Esto le quitamos Ahí estaría Vale De momento esto Aquí podemos rellenar Con otra zona Pero ya hemos rellenado Los 20 pupitres 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 21 pupitres Ahí ahora mismo En el aula Creo que es más que suficiente Y ahora empezaríamos Con el tema del curso educativo Y todo eso Vale Utilidades Le damos aquí al cable Vamos a poner A ver como van las centrales eléctricas Esta ya va bastante llena Esta todavía tiene hueco O sea que La línea verde Vamos a Ampliarla hasta esta zona Tema de Las tuberías del fregadero Esto al final lo hemos hecho No hay problema Vale Ya están construidas esas tuberías Y ya faltaría simplemente Que me construyeses ese aula Vale Necesitamos Que me habéis dicho también Personal Construir a más Adiestradores de perros Y tenéis toda la razón Vamos a poner Antes de nada Vamos a poner aquí En la perrera Cogemos Cogemos Más casetas de perros Para que Para poder contratar A más guardias Con perros Vale Esto quedaría Aquí yo creo Una Dos Y tres Vamos a construir Tres Cogemos personal Adiestrador de perros Y vamos a poner Uno Me da igual donde estén Porque ahora les voy a ubicar Dos Y tres Nos falta una Caseta de perros Libre Todavía creo Pero bueno La dejamos ahí Vale Le damos al play Patrulla de perros ¿Dónde están ahora mismo? Uno está En esta zona Que no tiene mucho sentido Que esta zona Está aquí Porque antes no había Edificios construidos Simplemente estaba Estaba vacío Esta que está aquí Pero también la vamos a ubicar bien Que ahí está la Celda de libertad condicional Y tampoco está Muy bien Entonces Vale Sin acceso a esa zona Y la necesitan Si la necesitan Porque hemos dejado A dos obreros Que luego me echáis la bronca Has dejado a dos obreros Ahí encerrados Y no te has dado cuenta Así que vamos a coger Demoler muros Ponemos Bueno Ya directamente podemos poner La puerta Si Vamos a ponerlo Vale Puerta de la cárcel Vamos a ponerlo aquí 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 Y aquí Y ya podrían salir Sin ningún tipo de problema Entonces Esto no tienen acceso Pero creo que no Lo necesitan Con lo cual Vamos a despliegue Patrulla de perros Aquí estaría Y vamos a coger A ver Toda esta zona Que sería Porque por aquí Pueden acceder Por esta zona Entonces Vamos a coger Patrulla de perros Que vengan por aquí Por ejemplo Todo esto Me interesa Que recorras Vamos a poner De aquí Aquí Tampoco quiero que sea Un recorrido muy grande Porque si no Tardas mucho en pasar Por el mismo sitio Otra vez Así que Esto se quedaría por aquí Hasta aquí Por ejemplo Y tenemos a otro Que va a hacer Este recorrido De aquí Que me interesa también Porque está cerca De la valla Así que Patrulla de perros Aquí quedaría Creo que los muros Los tendrían que pintar De otro color Porque si no No me entero Donde están ahora mismo Los muros Pero bueno Más o menos Quedaría por ahí Otra patrulla de perros Vale Aquí nos hemos asignado Ahí estaría La patrulla de perros Más sitios Por aquí Tampoco tienen acceso Esta zona Que bueno No pueden Porque tampoco tienen A ver Despliegue Esto no se ha cambiado ¿Verdad? Solo personal Sería esta zona Todo de solo personal Vale Ahí quedaría Como no tienen que pasar Pues ahí tampoco necesito Patrulla de perros Hombre Por algún túnel O algo así Vamos a ponerlo Ya que los tenemos Pues mira Patrulla de perros Tú vas a hacer Este recorrido Por ejemplo De aquí A aquí Por esta zona Bueno Vamos a dejarte Por esta zona Directamente Por si hay algún túnel Ya os digo Que en los dormitorios Puede que haya túneles Así que vamos a dejar Esto por aquí Este también me interesaría Que recorriese Toda esta zona Vale Ahí le asignamos perro Que no le asignamos Solo hemos puesto El camino Hasta aquí Y aquí vamos a poner Otra también Que me interesa Esta que haga El recorrido Directamente Pues todo esto Ya que le tenemos aquí Puedes hacer todo esto Además tenemos aquí Celdas bastante cercas O sea que Bueno Directamente que no hagas El cuadrado Que hagas este recorrido Así en línea recta Y ya estaría Vale Hemos puesto todos ¿Verdad? Aquí hemos puesto Perro 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 Y perro Vale Eso quedaría por esa zona Aquí hay un guardia Que está en Todas estas rutas Las tengo que quitar Por ejemplo Esta ruta No está para nada Ahora mismo Así que la limpiamos Para que quede todo esto Mucho más bonito Digamos Ahí estarían los perros Y eso por ahí Vale Pues eso estaría Ahí vamos con el tema Del aula Que ya está Creo Vale Tener a 10 presos Con el curso de fundamento educativo Aprobado Pues vamos a ello Entrada de presos No tenemos Vamos a coger Educación Que está por Política Creo que Régimen Donde era Programas Aquí lo tenemos Programas Vale Inducción a la seguridad En el taller Mira 34 interesados Un montón Pero lo que necesitamos Es fundamento de curso educativo Aprobado Que es este 41 interesados Entonces simplemente Lo que tenemos que hacer Es iniciar el programa Nos dirá la hora Son 20 plazas 10 sesiones 300 euros por sesión Todo esto es dinero Ya lo sabéis Muchos presos Carecen incluso De un fundamento básico En lectura Escritura Y habilidades matemáticas Este curso aporta A los internos A subir a ese nivel Un pase que permite Que los presos Trabajen en la biblioteca En la biblioteca Por cierto Todavía no la tenemos Pero la construiremos Entonces le damos a iniciar 41 presos Están interesados Tengo que construir Más pupitres Seguramente De 11 de la mañana A 2 de la tarde De 11 de la mañana A 2 de la tarde Que esto Lo que vamos a hacer De 11 de la mañana A 2 de la tarde Vale Tienen tiempo libre Algunos están trabajando Vale Vamos a dejar ese horario De momento No lo quiero modificar Entonces ¿Qué pasará? Que a esa hora Llegará un profesor Para impartir las clases Eso de momento Está bastante bien Cogemos en programas Porque aquí Aquí tenemos un montón Por ejemplo Inducción a la seguridad Del taller Nos pondrán otra hora O sea Son clases diferentes Te ponen la gente Que está interesada Por ejemplo Aquí en carpintería No tiene No tenemos interesados Con lo cual No tiene ningún sentido Iniciar un curso De ello Además no hay ningún cualificado Necesitamos primero Que se saquen Este curso del taller Y luego el de carpintería Y además así Se van a ir sumando O sea Necesitamos que los presos Se saquen un curso Para acceder a otro Se van a ir desbloqueando Mucho más Nos va a venir genial Por ejemplo Este de libertad condicional Es muy efectivo Que lo haremos Todo el tema de la iglesia Guía espiritual También lo necesitaremos Mira Guía de taser para guardia Todo esto Viene genial Ya os digo Pero bueno El aula de momento Cursos de fundamento educativo Aprobado Y después Cuando aprueben Cuando terminen estos 10 presos Que además Hay muchos más de 10 presos Eh Podremos poner el de Preso de educación general Hasta que no aprueben este No tendrán acceso a este Y simplemente sería Aprobarlo Y nos darían 40.000 euros Que no os imagináis Lo que podremos hacer Con 40.000 euros En la prisión Tendremos acceso A muchas cosas Incluso a construir Más celdas Para que vengan Muchos nuevos presos Así que nada chicos Lo vamos a dejar Por aquí Eh El tema del aula Ya os digo Que nos va a dar Muchas Muchas vías Y muchos caminos Para poder ahora Hacer en la prisión Así que nada Espero que os esté gustando Esta serie Ya sabéis que cualquier Line me ha venido de un montón Cualquier tipo de comentario Sugerencia O podéis dejar abajo Ya sabéis que leo todo Y nada Os espero en el próximo vídeo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!